¡Un saludo para los pregoneros! Si es de su agrado, ayúdanos con este like, compártela, para que pueda llegar a más gente. Y si te interesa información, de igual forma te quiero desear que tengas un excelente día. Ya nos encontramos a miércoles 16 de marzo del 2022. Si nos estás viendo por primera vez, muchas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos tu apoyo con la suscripción, para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, pues como ven las cosas, ahora se voltea todo. Hemos visto como los dirigentes de cada uno de los partidos, Marco Cortés, Alejandro Moreno Cárdenas y Jesús Zambrano, han salido en defensa del señor Carlos Loret de Mola, porque dicen que es un periodista de alto nivel. Un periodista que siempre dice la verdad, que siempre tiene las pruebas y sobre todo, que no le tiene miedo a nada. En pocas palabras, para ellos es un orgullo el señor Carlos Loret de Mola. Bueno, recientemente hemos visto el caso de la exalcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, hasta el día de hoy. Y han salido la coalición completa a brindarle su respaldo. Pues con la novedad que su super periodista y reportero les da la espalda y se le va encima a Sandra Cuevas. Ahora resulta ser que esta unión que había entre esta oposición, partidos políticos, y su máximo vocero, pues se rompe, porque él sí considera que ha sido lo peor que tiene esta oposición, aunque ellos alegan lo que ustedes ven atrás. Y ya manifestaron un comunicado que ahorita se los voy a presentar. Y sobre todo, lo que les manda decir su máximo vocero, su máximo expresión de la libertad para esta oposición. Carlos Loret de Mola, obviamente. Para ellos. Ellos salieron a decir desde el grupo parlamentario del PRD. Hacemos eco del respaldo del PRD México y va por México la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, ante las acciones arbitrarias que han violentado sus derechos humanos, políticos y ciudadanos. Y mandan esta fotito, en donde todos están unidos y muestran su apoyo. Es más, el mismo Marco Cortés, en su cuenta, había dado a conocer la absurda suspensión del cargo a Sandra Cuevas, confirma que el gobierno de Claudia Sheinbaum ha emprendido una feroz cacería contra los alcaldes de la oposición en la Ciudad de México. Morena quiere ganar en juzgados lo que no ganó en las urnas. No superan la derrota que se llevaron en el 2021. Y esto, todos han alegado que se trata, según ellos, de una venganza por parte de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Porque, según Sandra Cuevas, dice que fue invitada a Morena cinco veces. Y las cinco veces les dijo que no. Y por esa situación, están emprendiendo este ataque en su contra. ¿Cómo la ven ustedes? La misma coalición va por México, integrada por el PAN, PRI y PRD. Rechazamos la persecución política en contra de Sandra Cuevas. Y habían dado a conocer esto, que aquí ustedes pueden ver en sus pantallas. Miren ustedes nada más. Se los voy a poner un poquito más grande para que lo podamos observar. La coalición va por México, integrada por el PAN, PRI y PRD. Rechazamos la persecución política contra Sandra Cuevas. Los presidentes nacionales de la coalición va por México, PAN, PRI y PRD. Rechazamos las medidas cautelares emitidas por la jueza Elma Maruri Carvallo, en contra de la alcaldesa en la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas. Al suspenderla temporalmente de su cargo, sin que previamente haya sido escuchada como corresponde al debido proceso, que dicho sea de paso, sería el día de mañana. Estamos ante una acción arbitraria del Poder Judicial en la Ciudad de México, en contra de una alcaldesa que ganó en las urnas, al ser postulada por la coalición PRD-PRIPAM. En esa demarcación, se trata de un acto de persecución política contra opositores al gobierno de la Ciudad de México. La jueza Carvallo ni siquiera tomó en cuenta el principio constitucional de la presunción de inocencia de la acusada, como tampoco escuchó sus argumentos, ni valoró las pruebas ofrecidas para tomar esa medida absurda y desproporcionada. Con ello se violan sus derechos humanos, políticos y ciudadanos, lo cual nos coloca en un escenario en el que utiliza los órganos de procuración de justicia para golpear a opositores políticos. Lo que sí quiero recalcar es que la oposición simplemente está derrumbada, porque miren ustedes, según ellos, en su encuesta, va por Ciudad de México, todavía hasta celebran el hecho de que están en coalición y con coalición, ahí sí pueden rebasar a Morena. Morena les lleva 39% en el puntaje, el que les seguiría sería con el 22% del pago. Pero no ponen, porque ahí ellos en coalición, pero no ponen la verdadera tablita en donde también estaría y debe de estar el PT, el Partido Verde, obviamente que también están en coalición, o defendiendo las mismas propuestas que Morena. Pero vamos a dejarlos que sigan en su sueño. Así es como a ellos les gusta. Pero lo que no les gustó es que su máximo vocero, el que lo representa, con el que van, ahora sí que a secarse, o mejor dicho, a tirar las lágrimas y él se las seca, porque hemos visto que han salido en su programa tanto Marco Cortés, Jesús Zambrano, Alejandro Moreno Cárdenas, simplemente a venderse como lo mejor, o simplemente para poder pintar algo que no es. Pues sí, su máximo exponente truena contra su protegida y les comenta que es lo peor en la oposición de la Ciudad de México. ¿Quién fue lo que les dijo Loretito? Fíjense ustedes nada más, aquí se los voy a presentar, porque esto es lo que piensa su máximo vocero de su protegida. A mí me parece que la tan Sandra Cuevas, alcaldesa... Que la tan Sandra Cuevas, a mí me parece que la tan Sandra Cuevas, alcaldesa en Cuauhtémoc, es, a mi juicio, de los peores elementos que tiene la oposición, visibles. Desde que llegó a estado metida en escándalo tras escándalo, que si sus camionetas, que si las pelotas regalando dinero, que si esta agresión a policías... No, 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 a ver. Si hay un personaje difícil de defender de la oposición en la Ciudad de México, es Sandra Cuevas. A mí me parece que la tan Sandra Cuevas, alcaldesa en Cuauhtémoc, es, a mi juicio, de los peores elementos que tiene la oposición, visibles. Desde que llegó a estado metida en escándalo tras escándalo, que si sus camionetas, que si las pelotas regalando dinero, que si esta agresión a policías... No, 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 a ver. Si hay un personaje difícil de defender de la oposición en la Ciudad de México, es Sandra Cuevas. Pues que le hagan caso a su máximo periodista, que ahora simplemente dice que Sandra Cuevas... Pues es difícil de defender. ¿Y por qué es difícil de defender? Porque es un montaje, al igual que... ¿Qué? La alcaldesa de Cuauhtémoc resultó ser un montaje, al igual que su promotor, que hay que recordar que también estuvo en una entrevista con él cuando habían... cuando habían... habían ido los alcaldes de la Ciudad de México al programa a hablar sobre la persecución política, hablar sobre lo bien que han hecho ellos todos, lo que pretendían cambiar, pero simplemente para que vean ustedes que hasta... en amistad, pues está la apuñalada trasera. ¿Cómo la ven? Siempre hay una contraparte, y hay que decirlo, recientemente, hemos visto a Ricardo Monreal dar unas declaraciones que... pues hay que decirlo, a los que estamos a favor de esta cuarta transformación y vemos la realidad de las cosas, pues... se nos hace fuera de tono. Lo mismo pasó con este caso. Él comenta lo siguiente. Yo creo que... ese tema... hay un exceso. Y... me parece... que... abusaron... de... esta circunstancia. nunca... que yo recuerde había pasado eso en la Ciudad de México. No hay precedente en la Ciudad de México y me preocupa el Estado de Derecho porque... soy de los que piensan que solo por la vía democrática se debe decidir y no por la vía de un golpe judicial. Creo... yo no creo en eso. y por eso soy... hombre de causas. Creo en la justicia. Creo en que debemos proteger y ayudar a los perseguidos políticos. Ella es una perseguida política. Creo... y... tengo convicción de que tenemos que ayudar a los desvalidos. Esa era una causa que Morena siempre defendió. hoy hay hasta mofas, memes y caricaturas. Este... pero yo estoy muy tranquilo y si es mi amiga y le deseo que le vaya bien. Es una perseguida política. Soy hombre de fe, creo en Dios, pero también creo en la justicia terrenal. me da mucha pena ver al poder judicial local reducido a órganos de consigna. Me da mucha tristeza ver eso. Pues está muy claro. seguramente es una decisión política, no jurídica y lamentablemente es una... es un desplazo, es un desplazamiento no democrático de una gente que fue elegida democráticamente. ¿Se señala a la jefa del gobierno? No quiero mencionar a nadie porque no deseo confrontarme con nadie. Pero no voy a... del juez, de la jueza del Poder Judicial y de quien se lo ordenó. Pero... yo creo que... Pues fuertes declaraciones del señor Ricardo Monreal. Pues ya yo creo que queda más que claro apoyando a la coalición. Ya ven ustedes la postura que ellos tienen en donde alegan que se trata de una persecución política y tal parece. Bueno, no parece. Lo dijo. que se trata de una persecución política y que viene de una toma de decisión política y no jurídica. En fin. Señores, que sigan pasando un agradable día. Servidor y amigo Irwin Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. que se trata. Gracias. Gracias. Gracias.